Cuba Información Los cubanos van a seguir tirándose al mar, nos decían en Univision, como en tantos otros canales internacionales, tras la derogación el pasado enero por parte de Barack Obama de la llamada política de pies secos, pies mojados, que acogía a todo migrante cubano que llegara a Estados Unidos. El gobierno de La Habana llevaba años reclamando el fin de semejante privilegio migratorio por incentivar la emigración irregular y provocar la muerte de personas en el estrecho de la Florida. Pues bien, hace unos días leíamos sendas notas de agencias sobre este tema. Associated Press publicaba que tras el fin de la política de acogida automática, el número de balseros de Cuba ha caído de 25 al día a 20 por mes, es decir, más del 97%. La agencia Reuters, por su parte, indicaba una disminución del 87% y añadía que ahora los dominicanos son mayoría entre los migrantes interceptados en el mar. En ambos casos parece una prueba clara de que la denuncia de La Habana era cierta y señal de que, sin privilegios exclusivos, la emigración cubana a Estados Unidos, legal o ilegal, aunque seguirá produciéndose, cada día será más parecida a la del resto de países de su entorno. Durante años, grandes medios han mentido sobre las cifras de la emigración cubana en Estados Unidos, que según las propias estadísticas de la Casa Blanca, es de 1,2 millones de personas. No son dos ni tres millones, como siguen asegurando no pocos medios internacionales. La cifra estadística, además, admite pocas dudas, ya que, a diferencia de otras nacionalidades, hasta ahora apenas existían migrantes cubanos sin papeles y, por tanto, difíciles de cuantificar. Sin embargo, la bajada espectacular que aportan las citadas agencias no parece haber sido del interés de los mismos medios que, tan puntualmente, nos han venido informando de cada repunte de la emigración cubana. Solo lo leíamos en el diario progresista de México, La Jornada. Por su lado, los medios anticastristas de Miami y Madrid, financiados por el gobierno de Estados Unidos, que han publicado algo sobre el asunto, han camuflado con todo descaro este descenso exponencial de balseros. Para ello, han desviado la atención informativa hacia aspectos anecdóticos, como el mayor uso de lanchas rápidas en las travesías ilegales. Para concluir, que el movimiento de migrantes vía marítima no ha cesado, pese al fin de la política de pies secos, pies mojados. Exactamente, no ha cesado, pero se ha reducido, aunque no lo quieran decir, en un 90%. Así es como se nos informa sobre Cuba, o sobre Venezuela, cada día, mintiendo, exagerando y, en otras ocasiones, callando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!